en esta presentación vamos a ver dónde buscar la información que necesitamos para atender a una necesidad de información en el área de salud qué fuentes de información podemos consultar ya sabemos estructurar la necesidad de información y el paso que sigue es la búsqueda del conocimiento o la búsqueda bibliográfica pero dónde podemos ir a buscar en qué fuentes de información en qué base de datos hay mucha información disponible en área de salud sea en plataformas sistemas bibliotecas o bases de datos de información en salud las principales más conocidas la mela lille x bvc pomet cielo estas fuentes reúnen más de 30 millones de referencias bibliográficas en su mayoría indican artículos de revistas científicas pero también otros tipos de documentos como libros tesis y literatura no convencional aunque esta amplia oferta de fuentes de información y bases de datos muchas veces los usuarios tienen dificultades para identificar cuál es la mejor base de datos más adecuada para responder una necesidad de información vamos a empezar hablando entonces del contenido de las principales fuentes de información como bbs pubmed y cochrane library que son bibliotecas y que están conformadas por distintas colecciones de bases de datos la colección de la bbs tiene más de 30 bases de datos y la estrella mayor de la colección bbs de la biblioteca lillex de pubmed es medline y de corte en la abril son las revisiones sistemáticas producidas por la propia colaboración cochrane bbs y pubmed tiene acceso libre y ofrece un acceso libre y gratuito pero con el aire no es controlado hay que pagar hasta 2015 teníamos en la bbs a integrar en la colección la biblioteca cochrane lamentablemente ya no tenemos más disponible la biblioteca cochrane dentro de la colección de la bbs existe un solapamiento importante de contenido entre las principales fuentes de información el imagen de ahí representa gráficamente en dibujo no es este solapamiento que hay entre bbs por medio y cielo la bbs tiene merline igual por medio entonces todo el merline que está en cuanto más de datos que están por medio también está disponible en la bbs lillex a su vez solamente una parte de lillex está dentro de que se puede buscar a través de pubmed porque también está indicada en merline son cerca de noventa y dos revistas de lillex que también está indicada en merline en cielo las revistas de salud también están indicadas dentro de lillex o y de merline entonces esta es una representación que si hay un solapamiento de contenido entre estas tres principales fuentes de información vamos a ver un poquito más sobre la biblioteca virtual en salud que es un bien público construido en colaboración con con países de américa latina y el caribe está coordinado por virene es un portal regional lo que se ve ahí en la pantalla la dirección que está ahí representada donde se ofrece acceso a una colección de bases de datos de fuentes de servicios de información en salud producida en colaboración o con un acuerdo de cooperación como es el caso de merline hay un servicio de búsqueda integrada entonces una caja de búsqueda se procesa en toda la colección de una forma única a buscando tanto en las fuentes internacionales como es merline como en fuentes nacionales algunas bases de datos de países y temáticas a tomar de 25 millones de registros bibliográficos con resumen entonces no tenemos el texto completo incluido en la bbs pero si tiene enlace a los textos completos cuando está cuando esté disponible estas son como vitrinas del conocimiento donde se destaca alguno alguna temática importante para determinada fecha o período o por ejemplo ahora tenemos un brote de h1n1 o riesgo de brote para h1n1 el tema de la zika entonces son temas que están ahí priorizados destacado dentro de este portal que lleva por detrás una búsqueda bibliográfica que se recupera contenidos relevantes sobre estos temas que están ahí destacados hay también una sesión de acceso directo a algunas fuentes de información y que tiene portales propios como es caso de lilacs y el propio vocabulario controlado de ex de escritores en ciencias de la salud y aquí está la red bbs este portal regional integra muchos contenidos que también están en otras instancias de biblioteca virtual en salud en otros países y en otras temáticas son 107 instancias hoy día que están de alguna manera compartiendo contenidos interoperando contenidos de base de datos y fuentes de servicios de información entre ellas estas instancias de bbs aplican el mismo modelo la misma estrategia la misma herramienta y metodología para hacer gestión de sus contenidos el pubmed es el mayor portal de acceso libre al conocimiento científico principalmente en el área biomédica está desarrollado por el national library of medicine de los estados unidos y tiene ahí disponible la base de datos merline como su principal fuente cielo a su vez es una biblioteca electrónica que publica revistas científicas en texto completo 313 revistas son del área de salud que también están indicadas en lílex a no aplica un vocabulario controlado para indicación de los artículos tiene proveer acceso a través de su portal propio pero también a través de la biblioteca virtual en salud las revistas de salud lo bueno decirle que todos los artículos que están ahí están en texto completo y el acceso libre pero ojo porque no está no están todas las revistas publicadas en américa latina y el caribe entonces no tiene todo en cielo pero todavía tenemos dudas no entre en lilacs y merline cuando cuando tengo que buscar a lilacs cuando tengo que buscar en merline cuál es la diferencia principal entre estas bases de datos hablando de lilacs ya lleva 30 años de existencia lilacs de producción es un índice de la literatura latinoamericana principalmente la de salud pública un bien público regional producida en colaboración coordinada por bm y que está disponible en la colección de la biblioteca virtual en salud tienen revistas de 19 países indicados en lilacs 912 revistas e incluye otros tipos de contenidos además de revistas como tesis capítulos de libros documentos gris o literatura no convencional aplica el vocabulario de ex para la utilización de sus documentos de escritores en ciencias de la salud este es muy importante un diferencial de lilacs y vamos a hablar del de ex en una clase separada lo bueno de lilacs es que la mayoría de los documentos están publicados en español o portugués y una menor parte en inglés esto es importante porque en la américa latina se habla español en brasil portugués entonces el conocimiento la información que está en lilacs está en este idioma es una facilidad a los usuarios de nuestra región ojo porque no abarca todo el conocimiento publicado en américa latina y caribe por eso hay bases de datos nacionales que complementan a base de datos lilacs y que también están incluidas en la colección de la bbs sea en el portal regional que hemos visto recién o en bbs de los países aquí tenemos más información sobre lilacs después le invito a consultar esta hoja vamos a decir así de presentación de lilacs y llamo la atención para el solapamiento que hay entre las tres bases de datos lilacs cielo y medline entonces noventa y dos revistas que están en lilacs también está en medline de las 912 mire que son diez por ciento de lilacs también está representada en medline y de cielo que son más de mil trescientos y tres están en el área de salud están también representadas en lilacs entonces es importante considerar a esta este este cuadro porque si hay una un solapamiento entre las fuentes de información pero como ve ahí hay documentos hay revistas que solamente están indicadas en lilacs y solamente son recuperadas a través de lilacs medline es el mayor índice de la literatura biomédica hay muchas revistas ahí de doscientos países del mundo la más grande fuente de información para el área de salud aplica el mesh medical subject headings para iniciación de los documentos después vamos a ver más sobre este vocabulario está disponible en pubmed pero también en la biblioteca virtual de salud lo bueno de medline es su completud no incluye muchos artículos de las mejores revistas del mundo organizado ahí en esta base de datos pero ojo porque tiene baja representatividad de la producción científica latinoamericana entonces son pocas revistas publicadas en américa latina que están ahí en medline ok comparando un poco más lilacs y medline considerando que la mayoría de las investigaciones que se conducen en determinados países en los países o en una universidad en la academia estudia contextos locales y estos estudios cuando transformados en artículos científicos también tienen una mayor probabilidad de ser publicados en revistas del mismo país donde fue conducida la investigación entonces la investigación representada y publicada en revistas latinoamericanas representa muy bien el contexto latinoamericano a la vez que las investigaciones resultados de estos estudios fueron también conducidas en el contexto donde está publicada la revista entonces y el contexto siendo un elemento esencial para la decisión en salud cuando evaluamos la aplicabilidad del conocimiento científico es fundamental analizar de dónde viene aquella información de qué contexto fue estudiado para generar aquella evidencia allí expresada en un artículo científico y una tesis o en otro tipo de publicación es fundamental considerar lilacs como una base de datos como una fuente de información de extrema relevancia para el contexto latinoamericano y el caribe y lilacs no puede ser excluida de las fuentes de información a los usuarios de nuestra región en conclusión PubMed no es lo mismo que Medline BVS no es lo mismo que Lilacs Lilacs y Medline son base de datos PubMed y BVS son plataformas de conocimiento son bibliotecas entonces no es lo mismo que la propia la colección que se incluye ahí Lilacs o mejor cielo no es lo mismo que la BVS son distintos parte de cielo está dentro de la base de datos Lilacs por ejemplo entonces es parte pero no es lo mismo Medline está incluido en BVS además de PubMed Lilacs no está incluido en PubMed entonces parte del conocimiento registrado en Lilacs no se recupera a través del PubMed por más que sea 20 veces mayor la base de datos Medline comparado con Lilacs entonces podemos concluir que ninguna fuente de información es mejor que la otra las fuentes son complementarias y dependiendo de la necesidad del tipo de pregunta una fuente puede responder mejor que otra la BVS y PubMed son fuentes indispensables para la búsqueda de información en todos los temas de salud ok ahora les invito a acceder a la complementación de esta clase tenemos una otra sesión sobre otras fuentes de información porque no hemos incluido en esta clase todas las fuentes y las principales pero hay otras fuentes de información que tenemos que conocer y saber cómo buscar y también les invito a practicar un poco acceder los ejercicios muchas gracias 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 gracias